Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Sanlúcar de Barrameda, capital gastronómica española 2022 y he venido a probar el restaurante más recomendado de la localidad. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí a mis espaldas se encuentra Casa Bigotes, el restaurante más recomendado de aquí de Sanlúcar de Barrameda por activa y por pasiva. Cada vez que he venido por la zona han sido muchos los mensajes de todos los que habéis venido aquí y conocéis la fama de este lugar, Casa Bigotes. Hoy se trata de averiguar a qué se debe y si todo está tan rico como me decís, que estoy seguro de que sí y también estoy seguro de que pediré comida suficiente para saciar este hambre que da calambre. ¡Vamos para adentro, a ver qué se cuece! Pues ya estoy aquí en el interior del restaurante con una ilusión enorme porque es que se ve que es uno de esos sitios que yo ando buscando. Os diría un descubrimiento para el canal, pero es que para nada, es que es un sitio tan 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 popular que si vienes a Sanlúcar sé que de una manera u otra te vas a enterar del sitio en el que estoy. Motivos marineros por todas partes, unas vistas estupendas aquí al Guadalquivir y unas ganas de ver la carta tremendas, así que vamos a ver qué tienen aquí de comer hoy. Y bien, la cosa empieza con mariscos. Estamos en tierra de mariscos y el protagonista de la casa es el langostino de Sanlúcar, también las gambas blancas, tienen figalas, bogavante, langostinos, chihuatos, fritos, almejas marinera, carpaccio de gambas, tamburiñas, carabineros. Tienen ensaladas, que yo las suelo pedir en mi segunda visita, ya lo sabes, y unas chacinas que son la paletilla ibérica, la caña de lomo y el queso viejo. De sopas tienen sopa de galeras, salmolejo marinero y sopa de pescado con arroz. Y de entrantes, pues tienen revuelto de ortiguillas, de espárragos de mar, huevas de atún rojo en aceite de oliva, croquetas de pescado y marisco, mojama de atún, lomo de atún, lomo de caballa, también tienen marrajo, alabina, greta, dados de bacalao y tortillitas de algas. Luego tienen pescado de roca y pescadito frito. De pescado de roca tienen salmonetes, besugo de la pinta, pargo, hurtar, robalo, lenguado, ventresca de corvina, lomo de corvina y choco asado. De pescadito frito empiezan con las acedías para seguir con los salmonetitos, el cazón, los chocos, los tapaculos, tapaculos, qué curioso, boquerones o un frito variado. Y luego las especialidades de cocina que aquí se han esplayado, hay un montonazo, os digo algunas de ellas, la suprema de dorada, el calamar a la plancha con salteado de arroz risetas, lomos de bacalao a la naranja amarga, en fin, no vienen los postres, me imagino que tendrán un apartado distinto y que me lo ofrecerán al terminar la comida, así que ahora sí, carta vista para sentencia y que empiece el papeo. Y empezamos con estos datos de bacalao que vienen con un estupendo alioli de limón. He pedido también, ojo, raro en mí, pues un poco de manzanilla, ya lo pedí en mi anterior visita a Sanlúcar de Barrameda, esto es manzanilla, 30 arrobas en rama, y vaya empieza el papeo bien, pero bien, buenos trocitos de pan. Uy, qué pintaza tiene, qué pintaza. Y este bacalao al natural, o sea que entiendo que va prácticamente en crudo. Bueno, he tratado de pedir de todo lo que he podido, media ración, y he pedido unas cuantas cosas, así que empieza la fiesta. Empieza muy bien la fiesta. Nunca había tomado bacalao así, en formato crudo, boludo. Pero te aseguro que fuera prejuicios, ¿eh? El alioli de limón, pues bueno, es un alioli que en lugar de vinagre lleva limón, como su propio nombre indica, y tiene un poquito de cebollino picado por encima. No está nada, pero que nada mal. Me gusta mucho la textura. Viene frío, ¿eh? Está frío, pero cuando te digo frío, frío de cámara, ¿eh? No de temperatura ambiente. Y es una muy buena mezcla, ¿eh? No sé si me hubiera ocurrido mezclar el bacalao en crudo, con alioli en mi vida. Me lo han ofrecido como uno de los platos así, a modo entrante, estrella de la casa. Y oye, insisto, nada mal, ¿eh? Fuera prejuicios. La textura es ligeramente mantecosa. Tiene muy buena mordida, es prácticamente una cremita. Para todos los que aseguran que las salsas matan los sabores, para nada es así, ¿eh? En este caso se aprecia perfectamente el sabor del bacalao. Por cierto, voy a probar la manzanilla, que no la he probado. Bueno, yo no tengo ni idea de vinos, pero ni absoluta idea. Poco os puedo decir más allá de que está muy bueno, muy, muy fresquito. Bueno, buen comienzo. Todo muy correcto. El alioli, algo escaso de ajo para mi gusto. Pero no pasa nada. Está rico igualmente. Continuamos. Y aquí está el plato estrella, el más deseado de todos, sin ninguna duda. El langostino de Sanlúcar de Barrameda. Vaya pedazo de tamaño. Digo y repito sinceramente que no me parece nada caro para el producto que es. Es que de verdad es impresionante. Bueno, yo no sé lo de casa bigotes por qué será. Igual es por los bigotes aquí del amigo langostino. Esto, esto, esto son palabras mayores. Uy, qué jugoso. Mira, 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 mira. Mira, qué jugosón esta cabecita. Ya sabes que para disfrutar hay que chupar. Qué cremita en el coral de la cabeza. Qué espectáculo. Vaya cuerpazo, vaya cuerpazo que tiene. Uy, qué bien se pela. Estoy a punto de decir. Es que ya solo con la cabeza lo podría decir y asegurar, ¿eh? Mira qué belleza, mira qué bellezón. Madre mía de mi vida. Bueno, estaba a punto de decírtelo y te lo digo. El mejor langostino que me he comido en mi vida. El mejor. Qué rico. Qué calidad. De verdad, qué calidad. Es que merece la pena el viaje hasta aquí solo por eso. Mira, he sacado la cabeza entera. Qué bueno. Digo la cabeza, me refiero a la parte de arriba de la cabeza. Así se come mucho mejor. Qué bueno lo de la cabeza. No tiréis las cabezas. No tiréis las cabezas. Es que es un delito. Qué absoluto espectáculo, ¿eh? Solo desde la cabeza yo ya lo veía venir. Digo, este langostino va a ser muy bueno, muy rico. Este está delicioso. El langostino siempre tiene un sabor más suave que el de otros mariscos similares, por ejemplo. El de la gamba. Pero, oye, este de intensidad de sabor, de langostino 10 de 10 y de textura, oye. Es que es una maravilla. No sé ni cómo explicarte lo sensacional que es dar un mordisco a este langostino. Soy gran aficionado a los langostinos, las gambas. Y trato de comprar este tipo de productos en Madrid y me cuesta mucho, mucho encontrarlos. Qué productazo. La cabeza de... Riquísima, riquísima, riquísima. Y qué bien cocido está. No me extrañaría que los hubieran cocido hoy mismo porque no está helado, ¿no? Helado, quiero decir que no está mega frío de la cámara, como por ejemplo si lo estaba el bacalao. Ya ves que nada de salsas ni historias. Esto se disfruta así. Aunque a mí me gusta poner salsa a todo, ¿eh? Yo esto con un buen topete de mayonesa lo disfrutaría también, pero... A veces hay que contradecirse. Y esto es una super, hiper, mega delicia. Estas gambitas blancas las he pedido a la plancha. Vamos a ver qué tal. No puedo más con este olorcito que traen. Lo vuelvo a repetir. Para disfrutar. Amigo, tienes que chupar. Uy, uy, uy. 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 Uy, 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 uy. Qué bien va la cosa hoy. Qué bien va la cosa hoy. Producto, 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 producto. Bien tratado. Como os digo, muy bien cocinado el langostino. Y la gamba parece... Vaya gambas. Vaya gambas. Madre mía de mi vida, pero... Pero ya he estado varias veces por la zona. No había probado esto, ¿eh? No había probado esto así, claro. Es que las he probado en mis anteriores visitas cocidas. Y amigos, para mi gusto no es lo mismo, ¿eh? No hay color. No hay color. Vaya gambas. Madre del amor hermoso. Es que es un disparate de sabor. Madre mía. No hay manera de que yo te explique detalladamente lo que se siente disfrutando de una de estas gambas. Porque es que no. Es que te quedas sin palabras. Mira, están muy bien hechas. Y la gamba a la plancha, y muchas cosas a la plancha, pero la gamba a la plancha no es cualquier cosa. Es decir, tiene que estar a la temperatura adecuada como para que se haga toda la gamba. Es decir, casi hasta el corazón de la gamba, pero poquito, poquito. No puede ser que se pase del punto porque entonces pierde la gracia. Esta está hecha lo justito, pero lo justito. Oye, estoy enamorado del sitio, ya te lo digo. Te lo digo ya, ahora mismo. Te lo he dicho antes y te lo repito. Yo solo por los langostinos vale la pena. Solo por los langostinos. Y de hecho he pedido pocos. He pedido pocos porque voy a probar muchas cosas. Pero me he quedado corto, me he quedado corto. Es que yo pediría solo langostinos. Bueno, y gambas también, una de cada. Todo va al peso. Creo que me han dicho 180 gramos los langostinos y 120 las gambas. Bueno, vosotros habréis visto el precio en el rotulito que suelo poner cuando llega el plato. En el próximo vídeo, por cierto, que lo voy a grabar mañana, pues bien, en el próximo vídeo voy a ser jurado de uno de los concursos de atún del Almadraba más importantes de España. Y voy a probar muchos platos, en fin, que te suscribas al canal si no quieres perdértelo y activa la campana porque va a ser monumental. Creo que va a ser el día que más atún voy a comer de mi vida. Pero atún del de verdad. Bueno, todos son de verdad, ¿no? Pero de verdaderamente bueno. De verdad, qué textura tan deliciosa. Yo creo que comer estas gambas cocidas es perder, es perder, ¿eh? De hecho, no sé por qué no las ponen siempre a la plancha directamente. Las puedes pedir cocidas o a la plancha. Y es que a la plancha están mucho mejor, ¿eh? Mira, te voy a dar otro dato. Yo que tengo una plancha industrial en casa, de restaurante, ¿ves esto qué blanquito está? Eso es que la plancha está impoluta. Es decir, que son muy limpios en la cocina, ¿eh? Buen detalle también. Ahora, seguimos. Y vamos con este salmorejo marinero. Aquí ves que es un salmorejo que no va coronado por huevo y jamón, sino por marisco y lombarda. Y vaya pinta tiene eso. Jamás en mi vida había escuchado hablar de este salmorejo, distinto al 100% del cordobés. ¡Uy, qué cremón! Cuando digo la palabra cremón es porque hay que decirla, ¿eh? Es que esto es una cremón. Yo sé que la digo mucho, pero cuando lo digo es que es lo que hay. ¿Pero qué es esto? Pero, ¿estas ideas de dónde salen? Es que no solo es lo que flota. Es que, vamos, flota lo que hay puesto sobre la tacita. No, no. Es que todo el propio salmorejo por debajo tiene trocitos de gamba, de pulpo. La lombarda no está muy presente en cuanto al sabor, pero sí se nota el toque crujiente. Divertido. De verdad, muy original. El salmorejo muy logrado. Aunque a mí me gusta un pelín más espeso. Ya sabes, mi superafición al pan. Y esa gordura del salmorejo, esa consistencia se la da el pan. Ve contándome ya mismo qué te está pareciendo el papeo. Este salmorejito que está aquí abajo. Este es muy bueno si te lo llevas así con el pan. Me encanta además estar aquí viendo el Guadalquivir. Hace un día estupendísimo. Y el papeo está siendo delicioso. ¿Qué más se puede pedir? Mira qué plato tan original. Con este sí que he alucinado porque, aparte de que lo que ves son costillas de corvina, los langostinos son los langostinos chihuatos. Y es un langostino distinto de los anteriores. Porque el langostino parece ser, según me comentan, que en su etapa de crecimiento, pues hay un momento en el que la cáscara, digamos, la camisa le queda pequeña y la descarta. Y entre un paso y otro, entre la nueva envoltura y la anterior, se forma una pequeña capa que hace que el langostino vaya prácticamente desnudo. Toda esta capa de aquí, esa cáscara, que es como la segunda cáscara o la segunda piel del langostino. Bueno, esto se come todo, me ha dicho menos la punta de la cabeza. Bueno, viene frito, como ves. Esto se come hasta la punta, qué rico. Se come las patitas, se come todo. Langostino chihuato. ¿Tú habías oído esto alguna vez? Mira, Sanlúcar, capital gastronómica española 2022 y capital del langostino forever. Total, total. Lo voy a probar con un poco de mayonesa, porque ya que la ponen, pues bueno, para probarla. Pero esto no le hace falta nada. Qué rico, qué diferente, qué original. La cortecita que envuelve, qué cortecita que nada. Es que es como nada, muy chiquitito. Para mí en este caso sin mayonesa está mejor. Qué comida más original. Al probar los langostinos en la primera parte del papel de hoy, me he quedado como diciendo, bueno, lo siguiente vamos a ver si está al nivel. Pues de momento estamos a nivel. La fritura es súper correcta. No está nada grasienta. Está muy, 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 muy bueno. Y vamos con la costilla de corvina. A ver. ¡Anda! Pues mira, es una costilla tal cual. Una de las espinas del costado. Por cierto, está muy buena, está muy buena. Me gusta mucho más el langostino, sin duda. Yo al langostino no le pondría mayonesa a la costilla de corvina. A ver, qué gracioso es. Una costilla de pescado, comiendo mayonesa. Está bueno, sí. Pero aquí sí que en relación a lo demás, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Langostinos. Y fíjate qué carabinero más chulo, más bonito, más top. También a la plancha, partido al centro, como ves. Te lo ponen con una cucharilla y esta cucharilla entiendo yo que es para que no dejes pasar por alto o que eches en el plato este caldito de la cabeza. Han elegido ellos el orden de los platos. Yo les he hecho la comanda y ellos han elegido este orden. ¿Sabes por qué no? Porque siempre hay que empezar de menos a más. Y de intensidad de sabor siempre el carabinero es más. Es más. Es otro tipo de sabor, ¿eh? Es más potente. No es mejor ni es peor. Es otra cosa. Qué delicia. Todo este rellenito de la cabeza. Es que todos los que desperdiciéis las cabezas, no sé qué os pasa. La verdad. Yo respeto, pero considero que os perdéis lo mejor, ¿eh? De las mejores mariscadas que he comido en mi vida, ¿eh? Tengo ya varias en el canal muy top, ¿eh? Pero esto... Es lo que os he dicho antes. La plancha hay que saber manejarla, ¿eh? Y aquí la manejan a base de bien. Y luego aparte es que esto es un productazo. O sea, es que hay que tocarlo muy poquito. Solamente es el carabinero. Y creo que no lleva ni apenas sale. Este es un templo de producto, ¿eh? El libro este de templos de producto creo que van a sacar otro. Pues nada, nueva ruta que me tocará hacer. Pero sin duda este tipo de sitios... O hago yo mi propio libro de templos de producto... O es que hay que hacer unos cuantos porque en España tenemos muchos templos. Todo esto que he pedido es de aquí, ¿eh? De la zona, todo. He preguntado y les he pedido que todo lo que yo quería probar que fuese marisco local. Que es el mejor y no hay más que decir. El mejor marisco es, estás aquí, come el de aquí. Eso es así. En fin, continúo que viene más material. Y he pedido este platito llamado trinchado de atún. Sobre todo cuando he preguntado, oye, ¿cuál es el plato más pedido de la carta? ¿Cuál es el plato estrella? Y me han dicho que este es uno de ellos. ¿Te lo sirven así? Como ves, sobre el tomate viene como marcado por ambas caras el atún. Y te lo sirven con este cuchillito de pescado. Todo entiendo que esto es, hombre, es que se parte con solo tocarlo. Anda, pues no está caliente del todo. No sé cómo lo han hecho. Tiene dos texturas claramente diferenciadas. La textura de fuera. No te digo que llega a ser una costra, una corteza, para nada lo es. Sí que cambia la cosa con respecto al interior. Que viene muy poco hecho, como puedes ver. Es que mira, todo el atún de aquí de la zona. Es un atún que, ya lo he dicho en otras ocasiones, no tiene nada que ver con el atún que yo había probado antes de venir a la zona en la que estoy. Es que es el paraíso del atún. Oye, el tomate es simplemente tomate triturado y aliñado. Creo que lleva un poco de pimienta. Lleva también aceite de oliva. Es una delicia, ¿eh? Es una delicia. Me sorprende porque pensé que el atún iba a venir calentito. Está más bien templado. Oye, el tomate está buenísimo, ¿eh? El tomate de esta zona es un tomate sensacional. Es un plato muy diferente a lo que yo me esperaba cuando lo he pedido. Porque digo, bueno, debe ser como un atún con tomate. Y bien, está bueno. Sí, pero venimos del cielo. Y este está, pues bueno, venimos de las estrellas y este está en el cielo, aquí en la atmósfera. O sea, más cerca de la tierra. Es un platazo, ¿eh? Pero... En fin, continuamos. Y este plato es el plato favorito de mi querido y admirado Carlos Herrera. Se trata de carrillera de corvina con ajos confitados al amontillado. No está siempre en la carta, ¿eh? Lo he pedido fuera de carta. Es un fuera de carta en toda regla. Lo he visto en un cartelito abajo que lo pone, que lo había puesto Carlos en Twitter. Y digo, oye, yo quiero el plato ese. Y dice, mira, está fuera de carta. Y te digo, pues bueno, el ajo confitado es una cosa... Uy, mira, Bandos. Bandos, ya sabes que el ajo, ya sabes que es la mitad de lo que es una aliolía. Y la aliolía me encanta, así que el ajo, pues ¿qué quieres que te diga? Qué pasada, cómo han hecho esto. Efectivamente, está confitado. Y sabe a este vino amontillado. Qué cremón. O sea, no sé si lo han hecho poniendo el vino muy despacito. Claro, va reduciendo. Una pasada, ¿eh? El ajito es una pasada. Pero bueno, vamos a darle a la corvina en sí. Uy, 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 uy. Es que no me digas. Esto y los langostinos. Pero ¿y por qué está esto fuera de la carta? ¿Será que no siempre tienen? Qué textura, qué sabor. Está como asada. Os lo digo de verdad, ¿eh? Un plato de pescado de matrícula de honor, ¿eh? Trae patatas fritas. Yo no la suelo tomar, pero vaya, hoy. haremos la excepción, ay que buenas están hasta las patatas, la madre que me peinó que platazo, que rico el toque del amontillado, que buena combinación del ajo confitado que rico esto está como frito marcado a la plancha también, o no sé como frita, es que no sé como lo han hecho mira que pinta tiene el bocado es que no me digas que no es absolutamente sensacional y viene justo para que vayas cogiendo un ajo, un trocito, un ajo, un trocito y creo que ese es el modus de comerte esto el ajo al estar confitado rebaja bastante el protagonismo no es lo mismo que tomarte un ajo tal cual, evidentemente, ni mucho menos vamos yo no acepto promociones con restaurantes ni hago colaboraciones con restaurantes, ni nada por el estilo y lo digo como preludio a lo que te quiero ahora contar, y es que los langostinos son los mejores que he comido en mi vida y este plato de pescado así como plato como guiso como elaboración el pescado que más me ha gustado siempre lo he dicho ha sido el rey que tomé en Echevarris pero como elaboración como plato como guiso este es el mejor que he probado en mi vida además con diferencia como se dice en la zona esto tiene mucho arte pero mucho arte este plato me hace vibrar ahora y me va a hacer vibrar esta tarde cuando me ponga a revisar las historias de Instagram las fotos que he hecho los vídeos que he grabado plato vibrante y emocionante no entiendo el motivo por el que no está puesto en la carta como plato cotidiano menos mal que he visto la foto abajo si no me marcho sin pedirlo este consejo este truco de venir aquí a pedir un langostinos y pedir esto eso vale oro porque ha sido una casualidad igual vienes aquí y no lo pides esto no sé igual tienen pocas existencias o lo que sea pues nada resérvalo por teléfono esto si vienes pruébalo y venga que aquí está este solo miguito de atún rojo del alma draba al Pedro Siménez oye que bonito el plato por cierto a ver si me traen un poco más de pan porque necesito repuertos ya está aquí el pan y ya estoy yo aquí preparado para darle hoy hoy el pan es que es una delicia mira 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 que no te lo he enseñado mira 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 que miguita una pasada una pasada en fin ah mira te sirven también eso no soy tan fan de los picos ni de las regañas pero bueno aquí te los enseño picos uteranos y vamos a darle aquí vienen cuatro trocitos de este solomillo de atún qué es esto madre de mi vida pero cómo tratan aquí el pescado esto es como pues bueno esos bocados individuales qué rico qué textura se van deshaciendo en la boca las lascas del atún y va saliendo esa grasita que tiene entre la una y la otra el guiso no es para nada invasivo el acompañante lleva zanahoria lleva un poco de cebollino lleva como te digo el Pedro Ximénez una base creo de champiñones qué buena mano qué paraíso es España no sé con cuál de todos los platos quedarme el de antes es insuperable para mí insuperable si vienes aquí tú pides esto y no has pedido el de antes el de la corvina bueno está riquísimo riquísimo le das un 10 pero es que el otro si a este le das un 10 al otro le tienes que dar un 100 con qué finura con qué respeto tratan los productos con razón una vez más estabais en lo cierto estabais en lo cierto cuando a mí un sitio me lo recomiendan tantísimo y por tantos medios como los comentarios de YouTube los de Instagram mensajes de WhatsApp es que es por algo no puede ser una casualidad y vamos con estos bizcochitos borrachos especialidad de la casa como ves redonditos y chorreantes de ese almíbar que los emborracha y como no si estoy aquí tengo que pedir el tocino de cielo tocino tocinillo tocinito tocinazo tocinete de cielo no sé por dónde empezar no sé por dónde empezar mira los bizcochos borrachos son muy típicos muy cerquita de donde yo vivo Guadalajara y uy está contundente y siempre me gusta probarlos aquí como ves son en formato redondo y si lo aplastas un poquito no sé si se aprecia va saliendo ahí el almibarcito o sea que viene bien 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 borrachuzo qué bueno es que me gusta mucho porque es un postre de los que muchos catalogarían como empalagoso y a mí todo lo que lleva la palabra empalagoso me encanta harina huevo azúcar me encantan iba a comerme solo un par de ellos antes de darle al tocino pero no caen todos son muy parecidos creo que la fórmula es casi la misma a estos que tanto me gustan de Guadalajara riquísimos riquísimos y ahora sí que sí la estrella de la casa de uy mira 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 me encanta pasarle la cuchara a este tocino bueno yema de huevo a punta pala porque vaya esto se ve que lo crearon aquí por la zona ya que aquí a los vinos se les clarificaba antiguamente que era pues echarle con la clara del huevo una superficie en la parte superior que pues bueno como la clara flota y las impurezas algunas de ellas también pues era una manera de purificar de bueno hacer una clase de pues eso de clarificación del vino entonces todas las yemas se las daban a un monasterio que había aquí al lado y ahí es donde crearon el tocino pero qué bueno qué bueno qué bueno de verdad mira qué bonito es mira qué cosa tan bonita mira qué bonito es que los mejores tocinillos de cielo los he probado en esta tierra me sobra un poco el sirope pero el tocino es sensacional qué fino ay qué cremoso es una textura que se da un aire al tocino cuando ya está cocidito en fin tengo que decirte algo me encanta el tocinillo pero lo que más me encanta es que hayas llegado hasta aquí y quería darte las gracias por acompañarme a lo largo de toda esta comida espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides darle un buen super like si no lo has hecho todavía suscríbete es completamente gratis me ayuda un montón a seguir creando contenido y si además activas la campana de las notificaciones youtube te avisa tolón tolón cada vez que hay un nuevo vídeo en el canal y desde aquí desde Sanlúcar de Barrameda desde Casa Bigotes se despide vuestro amigo César Lue con besos y abrazos para todos y para todas adiós y para todas las notificaciones